Mi linda gente de Moncefudo va a estar mi Moncefudo, mis paisanos, para mis paisanos con mucho cariño, vamos a recordarlo, cantando. Quiero olvidarte y no puedo, cuando trato de olvidarte más te quiero, te recuerdo, siento que me hablas, voy cerca al oído, siento tus pasos y ven en el perfume de tu amor. Me muero por verte, pero nunca lo haré, pues lo que hiciste, lo que me perdonó, me fraccionaste, cuanto más te quise, y me humillaste, cuanto más te amaba yo. Hoy soy, prefiero, antes de verte, con mucho orgullo, la muerte. Hoy soy, prefiero, antes de verte, con mucho orgullo, la muerte. Quiero olvidarte y no puedo, cuando trato de olvidarte más te quiero. Hoy soy, prefiero, mientras de verte, con mucho orgullo, la muerte. Y me llego el perfume de tu amor Me muero por verte Pero nunca lo haré Pues lo que hiciste, no tiene perdón Me traicionaste Cuanto más te quise Y me humillaste cuando más te amaba yo Pues hoy prefiero antes de verte Con mucho orgullo la muerte Hoy prefiero antes de verte Con mucho orgullo la muerte